Para mí, siempre lo dije, que no existe el mejor. Me obligaste a decir Pelé, porque me estás obligando a nombrar uno. Yo a mí no me gusta. Habrá 20 jugadores que lo pongan al mismo nivel. Del oscra. ¿Qué? ¿Messi mejor que Maradona? Quiero que me lo demuestren. ¿Por qué? Porque ustedes son jóvenes y me decís Messi. No, es que ya... Es muy difícil decir quién es mejor en el interés. Es muy objetivo eso. Es muy objetivo. Sos el partidario de que cada uno tiene su parámetro, sus argumentos y su forma de ver el fútbol. Y su gusto. Y, bueno, aparte de gusto personal, cada uno puede evaluar los diferentes condimentos que tienen los jugadores de fútbol para ganar su top 5 histórico. Oswaldo tiene el suyo, yo tengo el mío, vos tenés el tuyo. Para mí lo que hicieron Messi y Cristiano en el fútbol no lo hizo... No, para mí no. No lo hizo nadie. No lo hizo ni Diego, no lo hizo ni Pelé, no lo hizo ni Craig, ni Estefano. No, 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 no. Pará, perdóname. No, no. Pelé no lo hizo. Pelé ganó en el Santos, que es Argentino Junior, ¿eh? Otra época, Oswaldo. Es otra época. Te voy a defender. No, no, otra época. Pelé hizo más, me quedé sin más. Pero más. Pelé era solo en el Santos. Pelé es Santos. Eran buenos jugadores, pero Messi jugó a los dos. Pelé es Santos. Cristiano Ronaldo no era... Pero entonces sacarle la Champions a todos los jugadores porque en todas la ganó con el mejor equipo del mundo. Pero no digas que es una... Yo te digo para que... Porque uno cuando habla de fútbol tiene que hablar con respeto sobre los otros jugadores. A ver si me explico lo que te quiero decir. Es como Guardiola. Ah, ¿quién dirigió? Al Barcelona. Bueno, pero ese Barcelona no ganó toda la Champions que compitió. No. ¿Y el Madrid tampoco ganó toda la Champions que compitió? ¿Cómo, cómo? Que el Madrid, ese Madrid que ganó Cristiano, una Champions no la ganó. Sí, por eso está bien. A ti tampoco. No, veja, veja. Ahí le doy la razón a Bocha. Pelé fue como los Beatles. Fue el primero. Claro. De todos. A ellos le pegaban. No había offside en esa época. Seamos buenos. No había posición adelantada en esa época. Dale. No se puede analizar así. No te dicen que no es un animal. Pero para la gente grande, el Coco Basile, vos, no sé, Gatti. No, la gente que lo vio jugar. Bueno, esa esterna que hiciste se me encaburó. No, no, no. Coco Basile, Bobaldo y Gatti. Bueno, el fútbol que a mí me gusta. Pero ¿sabes qué pasa? ¿sabes qué pasa? O no, que fue el pionero. Y otro que yo digo siempre, Garrincha. Sí, pero yo no llegué a mí. Perdóname que te... Pero dicen que fue un mejor que Pelé. Bueno, pero pasa eso, eso. No me importa lo que dicen. Porque tenés que verlo vos o tenés que verlo yo. Pero lo vio que vi en el Botafogo, era un animal. Pero basta de ver resúmenes del top 25 que hacía Bonadeo, viejo. No, pero no es así. No podemos hablar con un resumen de tres minutos de los mejores goles de Garrincha en Brasil. Sí, claro. Aparte te digo una cosa. Porque son todos cracks. Pelé se diferenció de cracks. Bobby Charlton, Eusebio, Beke Mauer. Y Ronald y Messi. Pero Ronald y Messi también. ¿Qué se diferenciaron? Luka Modric, Iniesta, Xavi, Neymar. No, perdóname, pará, pará. Luka Modric tan lejos de Beke Mauer. ¿Cómo? Créeme lo que... ¿Sabes lo que fue Beke Mauer como jugador? No, sí, sí, crack. No, te quiero decir. Bueno, está bien, pero no me lo diferencié. No hay, no hay. Como Modric capaz que encontrás. Vos te quedás porque eso es lo que viste. No, no, no me entendés. Yo te digo que Pelé a vos. Si hubiera visto a Pelé, a vos, a vos, a vos, a vos, a todo. Yo estoy seguro que le va a gustar, seguro van a decir que Pelé fue el mejor. Le voy a decir por qué. ¿Qué busca de un jugador? Todo. Pelé tenía todo. Rota. ¿Vos querés huevo? Le traga la que sos. No, pero bueno, estoy de esa vereda porque es un animal. No, no, vos cambia un peñaco cuando te comienes. No, no, la verdad. Pelé a completo. Pelé te es un panqueque. Te das panquequeando. Yo no tengo el mío. Pero veo la otra vereda también lo que dice y lo respeto. Quedó bien con vos. Pelé me salió de nacimiento porque yo la vi. Pelé la bajaba con el pecho y la dejaba dormir. Pero créeme. Pero el Diego también lo hacía y Messi también lo hace. Y Cristiano también lo hace. ¿No está a la dormida acá? No, mostrame un video de Messi que la va a ir. Pero ¿qué me importa? Messi se ha pasado de equipos enteros solos. Te lo convito, Capocha. Pero ¿quién te discute a Messi? Yo no discuto a Messi. Otros me metieron a Messi. Messi fue... Claro, te estoy diciendo que me quedo más con Messi que ahora defender a Messi. No, pero estamos hablando de que vos me decís que Pelé fue más porque lo hizo con peores jugadores alrededor. Y Messi también, y Cristiano también. Está bien, está bien. Para mí es difícil decir quién es más grande porque son distintas épocas. Y después quedan el gusto personal. Exacto. Es el gusto de cada uno. Pero minuto, minuto. Es el debate de cada uno porque vos me vas a decir que Pelé es más grande. Pelé no argumentar, pero te voy a decir por qué. Porque el futbolante era más difícil.